Con mi mamá ¿Dónde está tu mamá? Por allá anda Ah, muy bien Oiga, ¿y a qué se dedica? Vendo chorizo Vendo chorizo ¿Y cómo se dice chorizo en inglés? Chorizo Muy bien, ¿ya vio quién está allá? Sí, el taquero ¿Pero quién se está riendo? Mi compadre, chorizo Chocachocá Chocachocá Oiga, qué bonita sonrisa Ay, tengo que ver más Ay, tengo chorizo Chocachocá Oiga, ¿usted es buena para verla? Yeah, 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 one more time A ver, ¿cómo se va? Yeah, yeah, look at me A ver, ¿qué? Una mano en la cintura ¿Cómo, cómo? Voy a poner una mano en la cintura, así ¿Cómo, cómo? No lo entiendo Allí Ah, así A ver, ponga la mano en la cintura Allí Allí Yo voy a ir la otra mano también Allí Y a ver, ¿cómo le voy a bailar? Bueno, la señora, sí, mira Por un lado, por un lado Un aplauso, un aplauso para él ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.